Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Hoy estamos presentando la pistola de calor de la marca Stanley. Es el modelo de 2000 watts de potencia. Es el STX-H2000. Bueno, vamos a explicar brevemente lo que contiene la caja y todas las instrucciones de su funcionamiento. Bueno, empezamos con la máquina. Tiene en la parte de atrás doble control de temperatura en 1 y 2 y a su vez una regulación de temperatura de un mínimo a la derecha y un máximo hacia la izquierda en rotación, así, con esta perilla. Muy práctica. A su vez, como siempre, todos los productos de Stanley vienen con el manual de instalaciones de usuario. La garantía de dos años y centro de servicio de todo el país. Bueno, a su vez viene con un maletín plástico, muy buena calidad, con diferentes piezas, como una boquilla ancha así. Esta boquilla también. Son como espátulas para raspar cuando trabajamos con pintura. Otra boquilla diferente en forma redonda. Todas se colocan, obviamente, en el pico de la máquina, de la pistola de calor. Y viene con una herramienta también para aflojar la pintura cuando la estamos calentando. Muy práctico. En total son cinco elementos. Aparte de la pistola de calor. Bueno. Recomendaciones de uso. Toda pistola de calor tiene que tener sus recomendaciones de uso. Seguridad. Debemos tener en cuenta que esto emite un calor de 60 a 600 grados de temperatura. Por lo cual, no debemos tocar la parte del pico frontal. Esta, por acá, sale el calor. Y esta parte se sobrecalienta con la misma temperatura que sale. Entonces, evitar el contacto con la mano. Obviamente, todas las medidas de protección y seguridad. Usar guantes de cuero o de cuarina. Como para evitar una quemadura innecesaria. Ya que vamos a estar trabajando con mucha temperatura. También se sugiere que este producto, dice la marca, que no se puede utilizar ni como secador de pelo. Y también no se puede utilizar para cocinar, es decir, para gastronomía. Dicho esto, hablamos de la potencia, como el principio, 2000 watts. Y de la temperatura regulable. Vamos a enchufarla a ver cómo funciona. Si tiene algún inconveniente, pero no tendría que tenerlo. Si, funciona perfectamente, sin ningún problema. Recomendable también, cuando miren cómo empieza a alargar humo. Eso es muy común, no deben tener problemas. Después, se puede utilizar en esta posición. Hacia arriba. Y se queda estabilizada. Ponemos en una base plana. Que quede bien asentada. Así. Que no haya peligro que se caiga. Entonces, podemos utilizarla. Y manejarnos en esta posición. Si queremos calentar o utilizar para una determinada función que le quisiéramos dar. Bueno, estas pistolas de calor se usan para seriografía. Se utilizan para plomería. Para pintura, como dijimos. Tienen diversas actividades. Y muy prácticas. Es muy útil. Y de muy buena calidad. Les vamos a dejar el enlace para que puedan ofertarla en línea. Sugiriendo el mejor precio del mercado libre, como siempre. Y bueno, cualquier duda o consulta. Nos pueden hacer un comentario en la caja de información. Desde ya, estamos muy agradecidos por haber visto el video. Y nos estamos viendo en una próxima presentación de Casa Poneaba. Con todas sus ofertas. Saludos. Saludos.